El triunfo libera el talento y la confianza. Tres veces lo voy a decir. El triunfo libera el talento y la confianza. ¿Quién es el arquero más ganador? Es Ramírez. Gana esta vuelta, le ganó a los brasileños y es un equipo que va con envión. Usted no puede medir por tres partidos del Mundial y el último partido no lo jugamos bien nosotros. Para decir, el arquero del Mundial tiene que ser titular acá. Con todo respeto a Galíndez. El arquero tiene que ser Ramírez. Porque a este chico hay que darle confianza en la selección. Él es ganador en Independiente. En Independiente no se le ocurre jamás al técnico decir vamos a rotar y a cambiar a este por el otro. Tiene errores y los errores son parte del juego. Más aún se ven retratados en el portero. Porque el portero y el delantero es el único momento donde hay mano a mano en el partido. Y donde usted falle queda en la fotografía. Ahí viene el otro. El técnico no le pidamos mucho a Sánchez porque no tiene el ojo todavía agudizado. Que se diga, ya los conoce a todos, hasta la manera de caminar. Cuando viene alguien de mal humor, el comportamiento es fundamental en selección. Porque en selección, esto queda grabado lo que voy a decir. Y ojalá que lo escuche algún momento el profesor Sánchez. En la selección no hay mucho trabajo táctico como en los clubes. No se puede comparar un club con la selección. En la selección hay más jugadas individuales. Y jugadores de esa categoría tenemos arriba. Porque la verdadera velocidad en el fútbol es conducir la pelota, proteger el balón y tener cambio de ritmo. Los muchachos que fueron a la Copa del Mundo fueron con 20, 21 años. Esos muchachos tienen que ser titulares. Hay ni mirarle demasiado los cuernos al toro. Por favor. El técnico, ojo agudizado. Perfecto. En la eliminatoria, señores, ¿qué? ¿Me van a decir alguien que los equipos vienen bien trabajados tácticamente? No. Se gana por individualidades. Ojo con Argentina. Tiene buenos cabeceadores. Pero hay una paradoja. Que es nuestro primer rival. ¿Cuántos goles ha hecho Argentina en esta época de Scaloni a pelota parada?